Y hola que tal chicos como se encuentra muchachos Hola preciosos como estan Y bueno cracks el dia de hoy como en el anterior video que hice con valera les gusto demasiado El cual era ir a la zona social en busca de interesados El dia de hoy voy a estar yendo nuevamente con ella pero Dijiste pero En esta oportunidad vamos a estar yendo en busca de algunas chicas interesadas Uy ojito interesadas Pues si wey no mames Obviamente para eso no hemos tenido que poner los nombres iguales Cabe resaltar que me lo he puesto por voluntad propia Ella no me obligó para nada Ni tu se la crees Así que dale vamos a irnos a entrenamiento Vamos a irnos a entrenamiento para ver si hayamos alguna chica interesada Dale chicos y espero ya hayan dejado su buen like a este video Si señor A ver dale vamos a ingresar juntos Para ver que hayamos Uy hay demasiada gente no te la creo Mira hay un veterano todavía Perfecto Un montón de chapalitas Oye hay una corte de dorados también A ver dale dale A ver te esperame allá Y vamos a ver pues a quien se me acerca dale 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 Si escondido Si escondido Y luego te acercas tu para ver que me dice al ver que tu eres mi duda ok Si excelente Obviamente que me he tenido que venir con los grandes equipados muchachos Ya ya no digas nada Ya ya nos exhibiste Influencer dice ojo Uy mira ya se esta acercando ya que la gente ya Ojo mira una cuernita rojo Uy mira me esta que da corazón Esto de ser guapo no es No es muy fácil como parece A ver a ver déjala déjala a ver que hace Se llama rubi Mira me esta que da corazón ojo Me agregas bebé Ojo Me agregas bebé dice ojo Muy sexy Ese es mi único problema A ver acercate tu No 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 déjala déjala a ver si Si no se si te interesa Déjala déjala nomás No te lo jodas La agrego la agrego Para ver que hice en el lobby Si 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 hay que llevarla al lobby Ya ya dale la voy a agregar ok Salte vamos a ponerlo ok A ver dale dale vamos al lobby para ver que hizo ok Dale dale A veremos que sucede Estoy un poco nervioso A ver dale mira aquí se encuentra Ojo voy a Voy a invitarlo ok Que te acepto la soli Si me acepto la soli Mira voy a invitarla Yo te cuento a ver que me hizo ok Hasta yo quiero saber pero no se Me avisas Dale yo te invito ok A ver muchachos Vamos a invitarla Miren Casi siempre cuando voy con los banners Así de influencer Me mandan la soli Así que dale vamos a ver esta chica Como resulta ser Tengo miedo Hola hablas ¿Quién yo? Hola Oye eres el de tiktok ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de decir que soy el de tiktok Pero yo ni tiktoks hago Pero dale voy a decirle que si ok Espera que mi Ah si 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 hago tiktok yo No creo ¿Por qué me conoces? Si te conozco Te doy hace rato Es más falso que su Ay ¿Qué hacías en entrenamiento? Ay solita nomás buscando dúo ¿Cómo? Que andaba buscando dúo Ala en serio Buscando dúo no te la creo ¿Cómo no vas a tener dúo? Vamos ahí a tope Pues si no no tengo dúo ¿Cómo que no? Ah pues que difícil en serio ¿Cómo no te la creo? ¿Cómo en serio de verdad no tienes dúo? ¿Qué? ¿Por qué no me crees que no tengo dúo? No lo sé Rick Parece falso Ah no lo sé Como dicen que ahí las cuernitos Siempre paran con dúo No A mi nadie me quiere Ay ajá Ojo pues Mira Yo tengo ahí algunos amiguitos ahí Que no tienen dúo ¿Y tú no quisieras una dúa? Ya ves Vivi Esas si son ofertas Es que o sea Se me hace difícil creer Que no tengas dúo En serio De verdad Es verdad Ah no Si si tenía dúo Pero lo dejé Wow 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 Dejaste a tu dúo ¿Cómo es eso? O sea ¿Por qué lo dejaste? Ay porque no tenía nada Y no me daban nada Ojo ¿A qué te refieres con dar? O sea que no te daba tiempo para jugar No me regalaban ni cosas ¿Qué? Ah entiendo O sea No te No te daban nada de regalos Ni nada de esa cosa Uy no tienes el pase Me he dado cuenta No No lo tengo ¿Me lo regalas? Ay que mujer tan noble Desinteresada De veras El pase Uy Puede ser Puede ser Tengo ahí unos Unos cuantos diamantes Ahí ¿Cuántos diamantes tienes? ¿Para qué o qué? Tengo unos 4200 Uy si Ya está muy creíble A la bestia Recargas mucho ¿no? Si claro Como no tengo A A quien darle Pues Yo solito Me recargo Uy si claro Ay oye ¿No te hace falta una duda Para que la consultas? Ay cabrón No lo sé Me has hecho pensarlo Mucho Pero A ver un ratito Dale ahorita Te invito un ratito ¿Me esperas? Dale 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 Ahí te invito Uy no te la creo Todo lo que me estabas diciendo A ver dale Vamos a invitarla A Valeria Para contarle La neta es una mamada Esto que Bebé No me la vas a creer ¿Qué? ¿Qué pasó con la chica? Ah no Me empezó a pedir ahí Que le regale el pase elite Eso es verdad Que en serio Uy Interesado Creo que es muy obvio Que sí Mira mira Lo que vamos a hacer ahorita Es lo siguiente Mira voy a invitarla De vuelta Y voy a decirle Que vas a entrar tú Y le voy a decir Que ella diga Que es mi amiga A ver si de repente Dice que Se tapa Sí exacto No Va va Está bien Dale dale Voy a invitarla ¿Ok? Ahora sí viene Lo chido Hola Perdón Es que Me pasó algo Ahora con qué pendeja pendejada Me vas a salir ¿Qué pasó? Es que Estaba así en grupo Y justo se conectó Mi dúa No ¿En serio? Ah Tienes dúa Sí Por eso no te he dicho nada Pero o sea Me estaba preguntando Con quién estaba en grupo Pues y Y ahorita me anda diciendo De que Con quién Y con quién Y pues bueno O sea Quiero que tú le digas Pues que eres mi amiga ¿Entiendes? Antes de que de repente Ella se moleste más Qué trucazo ¿No? Va Dale dale Verá y le invito Ay ¿Quién es ella? Estabas con ella En escuadra En dúo Sí De ella Es la que estaba contando Estaba con ella ¿Y quién eres tú Rudy? Soy su amiga Qué buen servicio Bueno Qué raro ¿Y qué? ¿Estaban en dúo? Qué raro Sí Estábamos yendo a entrenamiento De hecho Miramos a entrenamiento Dale Aprovecha el bug Aprovecha el bug Y cuéntame ¿Y por qué no estás con tu dúo? Faltaría en la escuadra ¿Por qué no lo metes? Porque está durmiendo Ah está durmiendo tu dúo Sí No está conectado ahorita Ah ya tienes dúo Ah yo pensé que No habías conseguido dúo ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Oye Rubí ¿Estás segura de que tienes dúo? ¿Por qué? Es que estás sola Pues sí Pues No sé Se me hace raro Es un misterio Cuadra para jugar Dale dale vamos a jugar Vamos a jugar No ya vale madre Uy no chico No te la creo A mí me dijo Que no tenía dúo Pero A Valeria le dijo que sí Así que dale Vamos a invitarle A ver ¿Dónde se encuentra? Vamos a decirle Hola Buena 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 Ya creo que Con eso ya va a dejar De molestarme Ya Sería una pena Si Si se entera Que me has agregado Oye pero ¿Le has agregado? ¿Qué? Sí ¿Por qué? ¿Y por qué le has mandado La soli? ¿Qué pasó? No lo sé Tú dime No sé Si tú no me mandas El pase Y yo le cuento todo ¿Qué? 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 ¿Me estás amenazando? Creo ¿Qué? ¿O quieres que le cuente Que me agregaste En entrenamiento? Ah mamoncita No claro que no No quiero que le cuentes Entonces mandame el pase Piensa 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 Ya está Dale Dale Yo te voy a mandar el pase Pero No le cuentes nada ¿Ok? No le cuentes nada Eliminalo ahorita Eliminala Ya dale Eliminalo A ver dale Entonces Te envío tu pase A ver dale Entonces Te envío tu pase ¿Ok? Hoy 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 me van a tocar La flauta Ya verás A ver dale Mira Ahí te envío Tu pase Élite Con mucho cariño Enviado Pero ¿Tú has equivocado De agregarle Que has comido Para gato ¿Qué es esto? Uy ¿En serio Me equivoqué? Así también Como creo Que me equivoqué Al agregar En serio ¿Cómo me vas a amenazar Con eso? No Qué mal Mira Yo me voy ¿Ok? Porque no quiero Meterme en problemas ¿Es en serio? Adoro los finales Felices Y bueno chicos Eso ha sido El video De hoy La verdad Espero les haya gustado Salió algo muy improvisado Porque al final Me terminó Amenazando Con que le mande El pase La verdad Fue muy gracioso Pues si wey No mames Si pues Y ya Pero es que Ya yo sabía Todo Así que dale Si les gustó Este video Háganmelo saber En los comentarios Con algún Otro reto Que quisieran Que haga Así que Los espero Y los leo En los comentarios Por favor Saluditos Cuídense Chau